Bueno, un par de cositas de intendencia, os rogaría que mantuvierais muteado vuestro micro para que no haya ruido ambiente y no interrumpa, no moleste a los ponentes. También si es posible os animamos a que abréis las cámaras porque siempre es más interesante que los que están hablando no se sientan solos hablando a una pantalla, que entiendan, sepan que al otro lado hay personas interesadas que sois vosotros. ¿De acuerdo? Pues fenomenal. Bueno, pues nada, empezamos. Bueno, ahí veis, está en la presentación el título de esta jornada y durante esta tarde exploraremos el uso y la integración de los contratos FIDIC en proyectos de construcción. Para ello contamos con la presencia de dos expertos en esta materia, María Ángeles del Pozo, que es Project Manager y gerente de Costes en Quark Center Group. Irving Cano Smith, ingeniero industrial, profesor también del máster al calor del que impartimos esta jornada y es el director de Project Acostation Management en Quark and Limited Engineering. Muchas gracias a los dos, como siempre, por vuestra asistencia y bienvenidos, María Ángeles e Irving, muchas gracias. Los contratos FIDIC, como sabréis muchos de vosotros, son modelos estándar ampliamente utilizados en los sectores de ingeniería y construcción a nivel internacional. Y su objeto es definir de una manera precisa los alcances, responsabilidades y también la dinámica de un proyecto de construcción, facilitando una gestión eficiente y efectiva. Entonces, no os voy a quitar más tiempo, les voy a pasar la palabra primero a Irving, que quiere hacer una pequeña introducción también de la empresa de Quark y también nos presentará con un poquito más de detalle a María Ángeles. Así es que nada, adelante, muchísimas gracias a los dos. Adelante Irving, cuando quieras. Hola, bueno, soy Irving, me presento. Yo soy director del departamento de referencia de proyectos, como bien ha dicho Ignacio. Soy profesor de este máster ya por más de, no sé, 10 años. Ignacio, yo creo que más de 10 años. Soy un clásico ya. Creo que muchos más. Sí. Y bueno, yo voy a presentaros un poco. Para el alero. ¿Perdón? Y la última muestra para la pared, ¿no? Para mutear los micrófonos. Sí, hay que leer. María Ángeles, ¿puedes poner la presentación en la primera parte, please? Vale. Es que se me ha ido la presentación. Es que estamos en ordenadores diferentes. Problemas del directo. Sí, disculpa, porque a mí me ha pasado lo mismo, que se me ha ido. No sé qué ha pasado. Bueno, antes que todo, daros las gracias por estar aquí. Porque ya, bueno, agradecer que nos queráis escuchar ya es un agradecimiento. Sobre todo porque, además de esto, esta sesión, pues es de contratos, quizás no es atractiva, ¿no? Pero es una parte del mundo de la gerencia de proyectos, no cabe duda, ¿no? Por un lado está la construcción, vosotros sabéis. Y por todo lado está la gestión de los contratos, que, bueno, que forman parte de la labor de un project manager en su día a día, ¿no? Pero bueno, yo voy a presentaros ahora un poquito Quark, si se hace falta, pero bueno, lo presento. Quark pertenece a Grupo Sened. Quark pertenece a Grupo Sened, somos una ingeniería especializada únicamente en datacenters. Se puede, bueno, la mayoría de nuestros clientes son extranjeros, son anglosafones, americanos, ingleses, y ellos vienen con la modalidad de FIDIC Ingenier. Ellos aplican, ellos son, son, trabajan, son multisites, es decir, trabajan en todo el mundo, ya veréis con María Ángeles. Entonces el FIDIC es como el contrato estándar que ellos traen. Entonces, puesto que eso está llegando a España, nos ha parecido interesante en este máster, pues dar unas pinceladas de, oye, chicos, que estos son los contratos que van a venir. O por lo menos que estéis un poquito al tanto de que esto viene, ¿no? Los contratos FIDIC. Bueno, volviendo un poco a Quark, como os he dicho, es una empresa internacional. Tenemos, tenemos oficinas por Alemania, México, Portugal, y eso unidos a toda la, a todo el mapa SENER, ¿no? Solo hacemos datacenters, solo hacemos CPDs, que sí, solo nos dedicamos a ellos. Y bueno, somos la empresa líder en España, en el sur de Europa, de diseño y gestión de proyectos de construcción de CPDs. Y bueno, ahí abajo tenéis unas cifras, hemos hecho certificados BRIA, certificados LEED, tenemos diseñado más de 400 megavatios en ETI Power, más de 350.000 metros cuadrados de sala IT. Sala IT es como el núcleo donde están los datos, ¿no? Entonces, albergan y se procesan los datos. Todo esto que veis por la tele, indigente artificial, pues bueno, todo eso son datos que al final llegan a un sitio donde se pide una disponibilidad de, ya no de 9, ya no de 5, 9, sino de 100%. Antes había, os cuento esto porque antes se negociaba los contratos con los 9, ahora ya no, ya no hay 100 a los 9, ahora son todos 100. Y 100%. Pues nada, hay poco más. Te doy la palabra a María Ángeles y otra vez más, muchas gracias y esperemos que os guste. Bueno, buenas tardes a todos y gracias. Gracias Ignacio y gracias Irving por vuestras presentaciones. Y bueno, pues mi nombre es María Ángeles del Pozo, soy arquitecta y también soy mediadora en asuntos civiles y mercantiles y pues actualmente trabajo como gerente de costes y project manager en CUART. Entonces, bueno, voy a intentar que no sea, es verdad que la intención no es hacer una charla muy densa. La he estructurado un poco, pues ver un poco con pinceladas cómo se articula todo y cómo en general podemos entender qué es el contrato FIDIC y cómo se integra. Así que tampoco vamos a profundizar, para eso habrá más clases o dentro del máster os podrán contar. Entonces, bueno, pues empezamos porque es un contrato FIDIC. Habría que hablar primero de qué es FIDIC, qué significa FIDIC. FIDIC es la Federación Internacional de Ingenieros Consultores. Y es una asociación de profesionales, de ingenieros, que tiene sede en Lausanne, en Suiza. Y si lo ubicamos en el tiempo, se origina, se funda en el año 1913. Bueno, en esta foto, que me resultaba curiosa porque, bueno, es el congreso fundador en 1913 de la FIDIC, de la Federación. Y, bueno, pues nace con el objetivo de promover el interés profesional de las asociaciones técnicas y difundir información técnica de interés de los ingenieros. Nace con un objetivo de unificar el criterio y unificar a los ingenieros del mundo, casi. En ese momento, pues había 59 países representados en asociaciones de ingenieros. Y, bueno, pues nace con ese interés. Empiezan a producir documentación y empiezan a hacer congresos. Y empieza, bueno, pues aquí aparece el primer logo original. En el año 1924 publican el primer anuario. ¿Qué pasa? Que, pues en esa época, les pilla un momento bastante malo, históricamente. Están las guerras mundiales, etcétera. Pero, bueno, persisten. Y es en el año 1957, desde 1913, ni desaparece y sigue poco a poco trabajando. Y es en el año 1957 cuando publican el primer modelo de contrato. Bueno, pues este modelo de contrato, al nacer de una... Pues eso, el origen es la ingeniería, son profesionales técnicos, etcétera. También hay jurídicos. Pues está enfocado directamente a las obras. Está enfocado a la construcción y está enfocado a facilitar y a recoger todo lo que supone la construcción. Y está, es muy concreto en todo esto. Bueno, probablemente, no sé si esta es la foto del original. Probablemente el libro que se publicó en el 1957 era un tomo de tapas rojas. Y entonces, pues a este primer libro le llamaron el Redbook. Entonces, bueno, pues así es como se conoce. Siguieron desarrollando, bueno, pues toda su labor. Durante todo este tiempo la federación se fue... Fueron entrando y saliendo asociaciones de distintos países. Entonces, actualmente lo constituyen, pues más de 80, cerca de 100 asociaciones diferentes de varios países, ¿no? Y a lo largo de todo el mundo. Pero no es hasta el año 1999, cuando de verdad hay un boom más grande y se estandarizan los contratos y se expanden de una forma mucho más, bueno, pues mucho más internacional. Dentro del sector de la ingeniería y de la construcción. Entonces, bueno, ¿cuáles son los tipos de contratos? Pues en el origen fue este primer libro rojo, que, bueno, es el origen en el que se usa de modelo para casi todo, para casi todas las referencias de estudio de los demás. Y, bueno, ¿qué significa? Los tipos de contrato FIDIC se establecen en base a la relación contractual que fija el tipo de contrato que se quiera desarrollar según la construcción que se haga. En este libro rojo se trata de una construcción o de una... De una se aplica para obras de construcción en las que está el contratista, la propiedad, y el diseño lo contrata la propiedad. Este quizás es el modelo que se utiliza más, el más conocido, que en España es el que más se puede usar. Pero luego, bueno, pues fueron apareciendo otros modelos. El yellow book, este es amarillo, entonces le llamaron yellow book, y es el design and build, es cuando el diseño está en manos del contratista. Es verdad que, bueno, las condiciones contractuales en estos dos libros sí que son muy parecidas y se va adaptando a este proceso constructivo. Luego hay otros modelos, pues está el green book, que el green book es un contrato más breve para trabajos de menos envergadura, y sí que abarca también, sobre todo están enfocados al mundo de la ingeniería, pero en este caso, pues también abarca la construcción. Otro de los modelos más usados es el silver book, que, bueno, es para contratos EPC, de Median Procurement and Constraction y llave en mano. Y luego, bueno, pues hay una infinidad de tipos de modelos que han ido desarrollando a lo largo de todos estos años. Pues hay uno de Esperalda, que es para obras enterradas, y bueno, además de los modelos de construcción, pues sí que publican, hay muchas publicaciones de guías, de procedimientos de licitación, de guías, hay certificaciones, hay cursos de formación, bueno, en la página web feed.org podéis encontrar toda la información sobre esto. Entonces, bueno, sí que es cierto que desde ese 1913 que se inició, pues hay una renovación constante y un avance continuo sobre todo este tipo de contratos. Y los revisan constantemente, se van revisando, la última edición de muchos de ellos es del año 2017, de los book, del red book, pero se siguen renovando. Cuando se saca un nuevo contrato, pues el anterior no es que quede obsoleto, se va adaptando mediante las condiciones particulares o las modificaciones que se puedan hacer en un contrato. Bueno, que es muy importante elegir el modelo adecuado a la obra en la que se va a aplicar, porque si eliges un modelo que no es el que encaja con la obra y con los intervinientes que están en esa obra, es verdad que puede causar muchísimas interferencias o más incertidumbres. Entonces, bueno, la elección del modelo se basa básicamente, como os decía, en de quién es responsabilidad el diseño, si está en manos del contratista o está en manos de la propiedad, y luego, bueno, pues aborda cosas como el coste, el plazo, la operación, el mantenimiento posterior del edificio, etc. Entonces, bueno… María Ángeles, déjame añadir aquí un poco, deciros que esto de los colores, como bien dice María Ángeles, depende de la forma, de la estrategia, ¿no?, cómo se va a llevar la construcción. Es el cliente, el promotor el que tiene que decidir en función, pues de muchas variables, ¿no?, de cómo de riesgo quieres aceptar, cuánto riesgo quieres transferir, en qué localización te vas a hacer el proyecto, es decir, la elección del color depende de muchas variables. Y es el promotor el que, en cierta medida, tiene que elegir el terreno de juego legal, ¿no?, por el que se va a regir la obra. En España, en condiciones normales, en el 90% de los casos, no tenemos un contrato estándar con los contratistas, no los tenemos. Tenemos siempre modelos de contrato que se van adaptando en función, pues de cada promotor, ¿no? Muchos, cada uno tiene su modelo de contrato, ¿no? Pero son casi todos más parecidos al Redbook. El Redbook es lo que nosotros entendemos en España como, se hace un diseño, mejor dicho, se hace un proyecto de ejecución, se hace una medición de su presupuesto, se licita y luego con el revista lo ejecuta. O sea, digamos que el más secuencial, es un proceso secuencial, y es lo que más conocemos en España. En España, bueno, en España y en el resto del mundo, ya está quizás más implantado el Yellow Book. El Yellow Book, como bien ha dicho María Ángeles, es Design and Build, es cuando se le transfiere. Igual me estoy adelantando, María Ángeles, a la... No, tú, siéntete libre. Lo que cuentas no lo repito, ya está. Lo repites y no pasa. Es quizás el Design and Build, es quizás el que está más, está poniendo ahora en España, o más bien implantado por los anglosajones, por el mundo internacional, que en realidad es transferir al riesgo, ¿vale? Esto lo digo... Bueno, yo creo que todavía en España nos queda mucho por aprender del Design and Build. Todavía no estamos preparados para un Design and Build, es mi opinión. Y luego tenemos otros dos, el EPC es muy típico en la industria, o sea, en el mundo industrial es muy típico utilizar el Silver. Y luego, como me dice el verde, el verde yo lo he visto muy poco, ¿vale? Entonces, lo que yo quiero recalcar aquí es que la elección del libro, como bien ha dicho... Bueno, el libro no, la elección del manual es súper importante, obedece a muchas variables, a muchos criterios, obedece también si la obra se va a paquetizar, no se va a paquetizar... O sea, depende de muchísimas cosas. Esto no es, venga, vamos a hacer un Silver, o vamos a hacer un Yellow. Cuidado, porque a un Yellow Book, por ejemplo, a una empresa pequeñita, con poca entidad, con poca capacidad técnica financiera, pues un Design and Build, a un albañil, a entenderme, una empresa mediana no lo va a entender, no lo va a coger, no lo entiende. Y dice, ¿qué me estás contando? De que yo soy el responsable del diseño. Pues si yo no tengo oficina técnica en mi departamento. Entonces, cuidado cuando se elige estos contratos, de tener el traje correcto a la empresa. Nada más, María Ángeles. Adelante. No, bueno, al hilo de eso es cierto que el problema en estos casos es, efectivamente, lo del tema del riesgo y porque puede crear malos entendidos de cara a un clausulado, que ahora lo comentamos, que establece muy claramente, pues, tiempo, responsabilidades, exigencias, pues, de quién es la responsabilidad de cada cosa, en qué plazo tiene que hacerse cada cosa. Entonces, por eso es cierto que si eliges uno que no encaja, pues puede ser un problema y, bueno, pues al final no funciona como debería funcionar o como está pensado que funcione un modelo de contrato de este tipo. Entonces, bueno, yo, seguimos. ¿Por qué se convierte en un estándar internacional? ¿Por qué es en ese año 1999 que veíamos antes? ¿Por qué pega un, pues eso, una internacionalización cuando nace, pues en una zona muy concreta, ¿no? En, que es en Suiza, en Bélgica, en Francia, es donde nace. Bueno, pues esto pasa porque, bueno, porque empiezan a usar este tipo de contratos los proyectos internacionales que reciben financiación de la Unión Europea o proyectos que están financiados por el Banco Mundial o incluso en agencias de cooperación. Entonces, esto hace que el FIDIC, que es verdad, que bien entendido y bien utilizado, pues es una garantía de seguridad jurídica porque efectivamente reparte muy bien ese riesgo y esas responsabilidades y el hecho de que se utilice a este nivel sí que hace que en todo el mundo empiece a promoverse el uso de estos contratos como una garantía de éxito, como una garantía de un contrato que tiene un enfoque colaborativo que establece unas mecánicas y unos procedimientos que son, pueden resultar complejos al principio porque están todos bien granados, pero es verdad que son, que tienes facilidad para seguir y gestionar un contrato. Entonces, es verdad que al final en todo el mundo esto es FIDIC y es una frase que, pues sí es FIDIC, eso te da una garantía y sabes que detrás de ese FIDIC es, da una garantía porque sí que está aprobado y sí que es una garantía de éxito. Sí que es verdad que, bueno, pues qué riesgos se minimizan usando el FIDIC cuando se usa bien, pues evitas temas de costes, evitas retrasos, evitas reclamaciones en tiempo, evitas muchos litigios y, bueno, pues en muchos casos también se evitan restricciones de contrato. Entonces, bueno, pues es verdad que se establece como un marco de confianza para realizar una relación contractual. ¿Cómo se articula un contrato FIDIC? Pues el contrato en sí, como os decía, nace del mundo de la construcción y del mundo de la ingeniería. Entonces, lo que tiene en cuenta son todas las, pues en el clausulado lo que tiene, son cláusulas, en realidad son las condiciones generales de un contrato, el modelo FIDIC. Entonces, pues, ¿de qué hablan esas cláusulas? Con mucho detalle, pues habla de las partes, de la propiedad, el contratista, habla de otra figura, el ingeniero, que luego hablaremos de ella, habla del diseño, de los recursos, de los materiales, habla de todo, de los costes, habla de seguros, de seguridad y salud, de todo esto. Entonces, todo esto se configura en las condiciones generales del contrato, que es de lo que habla el FIDIC. Pero, ¿qué pasa? Es lo mismo porque es un modelo. Ese modelo funciona igual si lo usamos en Italia o si lo usamos en España, por ejemplo, o si lo usas en Australia. Pues no es lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Pues que haces engranaje el FIDIC de condiciones generales, tienes que engranarle una legislación y una normativa propia del país. Aquí en España, precisamente, bueno, pues sí que es cierto que, a diferencia de otros países de Europa, tenemos la ley de ordenación de la edificación, que también es muy precisa de muchas cosas de estas, y también tienes que encajarla con las cláusulas del FIDIC. La ley de subcontratación, otros reales decretos relativos a seguridad y salud, en el Código Civil, incluso, que también está encajado. Entonces, el FIDIC tiene también que encajarse con esa legislación. Y luego, obviamente, pues con las condiciones particulares de un contrato. Tienes que aterrizar, digamos, ese contrato que es un modelo, lo tienes que aterrizar en un sitio concreto, para una obra concreta, con una propiedad concreta, un contratista, un presupuesto, un plazo y unas condiciones, unos seguros, etcétera. ¿Esto cómo se hace? Porque, claro, el FIDIC es cierto que es una especie de entramado, como muy encajado unas cláusulas con otras, y no puedes, aleatoriamente, decir, bueno, esta cláusula la quito, esta la pongo. Entonces, el propio FIDIC tiene, dentro del libro, del modelo, tiene unos apéndices donde te explica cómo puedes modificar el FIDIC. Porque es verdad que, al final, el objetivo que tiene el FIDIC es establecer la relación de confianza, conseguir que el proyecto tenga éxito. Y creo que eso es una de las cosas que... Hay varias cosas que lo diferencian, a lo mejor, de los contratos convencionales que estamos habituados a utilizar. Pero sí que es verdad que eso es una cosa que creo que lo diferencia, y es que enfoca a las partes que firman ese contrato a focalizar el mismo objetivo, que es la finalización de la obra, y terminarla con éxito para ambas partes. Entonces, bueno, por eso es verdad que se van definiendo todas estas... Pues todos estos puntos que vemos aquí, se incluyen dentro del FIDIC de una forma muy real y muy concreta relativas a la construcción y al proceso constructivo. Y bueno, de esta manera, todo esto encajado es lo que hace que tengamos el contrato que vamos a manejar ya real, firmado, encima de la mesa para llevar la obra. Entonces, bueno, la siguiente, porque ya tenemos el contrato, ahora lo vamos a utilizar en nuestra... Empezamos la obra, ¿no? Una vez firmado. Entonces, ¿cómo se integra el contrato FIDIC dentro de la gestión del proyecto? Y aquí es cierto que lo que... Pues lo que os voy a contar es una cosa que quizás dentro del máster en el que se enmarca esta clase, pues va a sonar, ¿no? Porque no son cosas nuevas. Porque el propio FIDIC, el propio contrato se configura como una herramienta de gestión dentro del proyecto. No es un contrato que firmas el primer día, lo guardas en un cajón y, bueno, ya me acordaré de él en algún momento. Sino que, bueno, yo, desde mi experiencia, es verdad que el documento del FIDIC es una cosa que yo tengo manoseado. Es de... Me acompaña, yo voy con mi portátil y mi contrato FIDIC. Porque es verdad que es un documento de consulta casi continua durante el proceso de una obra. Es muy habitual en reuniones de obra, pues de lo que sea, de planificación, de costes, de lo que sea, en una reunión técnica, pues, ¿qué dice el FIDIC sobre esto? ¿Cómo se articula esto? ¿Cómo se gestiona? Y siempre encuentras la manera de articular ese problema o esa fase de la obra, pues, dentro de los plazos que se establecen para que el contratista elabore documentos, cómo se gestionan las comunicaciones, cómo se notifican todas las cosas que pasan dentro de la obra. El FIDIC promueve la trazabilidad de todos los documentos y de todas las comunicaciones para que se pueda seguir. Es muy preciso en los plazos, es muy preciso en los plazos para contestar, en los plazos que conllevan un silencio administrativo. Si no se contesta en un plazo, pues esto está aprobado. Las aprobaciones... Y todo esto hace que esté tan... A la vez es verdad que puede parecer más encorsetado, pero es cierto que facilita mucho cuando las partes tienen muy claro las reglas del juego y son claras y son precisas, es más fácil jugar. Y es más fácil que sea todo mucho más claro o más transparente. Entonces, en el fondo aquí estamos hablando de gestión de plazo, de gestión de coste, de gestión de calidad, de gestión de recursos, de gestión de riesgos. Entonces, al final, estamos hablando de lo que habláis en el máster, que es al final la gestión del proyecto. ¿Quién gestiona todo esto? Dentro del FIDIC, porque claro, todas estas normas del juego, todas estas reglas del juego, el FIDIC lo que establece, hay una figura dentro del FIDIC que es el ingeniero. Que el ingeniero no tiene por qué ser ingeniero, es una figura que el FIDIC establece como el rol que articula el contrato. Entonces, bueno, ¿cuál es la diferencia? Esto a lo mejor es una opinión personal mía, no sé bien qué pensará de esto, de cómo lo veo yo, ¿no? A lo mejor en la experiencia que he tenido en mi vida, ¿en qué se diferenciaría el ingeniero de un project manager que está dentro de una obra? Pues yo creo que es cierto que los project managers no son una figura LOE, por ejemplo. Sí que hay muchas propiedades que sí que entienden que esta gestión es buena y que la figura es buena, pero es cierto que hay un cierto riesgo de que el project al final se convierta en un pushing ball porque no esté bien encajado dentro de todo el proceso. Entonces, depende mucho de cómo te empodere o cómo te nombre la propiedad y cómo te asuma el contratista. Sin embargo, el ingeniero, en este caso, tiene responsabilidades dentro del contrato. Y es verdad que es muy diferente cuando estamos usando, hemos gestionado obras con el FIDIC y es muy diferente cuando estás gestionándolo con un contratista que está habituado o que lo conoce, porque entonces es cierto que la figura del ingeniero la entiende tal y como la establece el contrato y es una figura, creo que bastante fundamental dentro de toda la gestión de este contrato. Que a lo mejor una constructora que no está habituada y entiende que las cosas se hacen de otra manera y es un poco todo un poquito más difuso. Entonces, sí que es verdad que, bueno, creo que como se establecen muy claras las funciones del ingeniero, se establecen muy claras también sus responsabilidades, es realmente una figura que gestiona el contrato. Y además es una figura que hace de vehículo en el diálogo entre la constructora, el contratista y la propiedad. María Ángeles, déjame apostillarte un poquito, que lo está haciendo muy bien. Perdón, la figura del ingeniero es una figura equidistante reconocida por todas las partes como una persona justa, una persona con experiencia, dilatada experiencia en el mundo de la construcción, en la que todos los intervinientes de una manera lo ven como el que va a juzgar al final de una manera justa. Es como, es decir, lo coloca la propiedad, el promotor, pero tiene que ser visto como una persona con dilatada, pues insisto otra vez, experiencia, sentimiento de la justicia, equidad, porque el FIDIC habla mucho de equidad. Es decir, no siempre tiene que ser para un lado, también hay que defender a veces al contratista, que a veces hay que defender al equipo de diseño o no. Entonces, al final, el FIDIC es como el máximo responsable pues un poco de la justicia en el proyecto. El mundo de la construcción llega a veces que es una pelea, ¿no? Todo es una pelea, que la propiedad pone cero, dice cero, el contratista dice cien mil y el equipo de diseño dice que no tiene nada que ver con esto. Entonces, al final, el ingeniero es una persona a la que tiene que determinar, tiene que tomar decisiones y a veces tiene que hacerle ver al contratista, oye, esto no vale cien, tío, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, esto vale cincuenta. Y a la propiedad también hay que decir, oye, no, porque, cuidado, se pueden agarrar a esta cláusula, se agarran a esto y el trabajo está hecho, ¿no? Son situaciones que se dan en la obra, ¿no? Entonces, la labor del ingeniero, más allá del trabajo del día a día, más allá del papeleo, de lo que es una obra, ¿no? Que todos sabéis, ¿no? Es, sobre todo, la figura equidistante, es decir, tenemos que ser justos y que todo el mundo nos vea como justos, ¿no? Esto, para mí, es el rol más importante. La justicia, ¿no? La equidistancia que habla el FIDI. ¿Vale? María Ángeles. Sí, yo creo que una de las cosas que yo creo que el FIDI es diferente respecto a un contrato habitualmente, los contratos habitualmente se firman estableciendo dos contrarios, ¿no? Está la parte uno y la parte dos, y esas dos partes están enfrentadas. Creo que el FIDI lo que consigue es que esos dos planos paralelos están en el mismo plano y los enfoca hacia el mismo sitio. Entonces, eso hace que una vez que estás en el mismo plano, es cierto que esta figura es más, o real, o es más, se entiende mejor, porque es verdad que cuando tú enfocas a las partes hacia el mismo sitio, que al final es lo que queremos todos, es que el proyecto tenga éxito y se acabe las condiciones que se han pactado. Entonces, cuando estás en ese plano, es verdad que no te conviertes en el que está en medio de dos partes, sino que al final se trabaja un poco en conjunto, porque todas las partes del contrato están enfocadas en llegar al mismo sitio. Entonces, yo creo que eso es otra de las cosas que hacen que el contrato sí que ya empieza a ser un documento contractual, legal, etcétera, que tiene otra manera de enfocar las cosas y otra manera de entender los roles de cada una de las figuras del contrato y de cómo debe de establecerse esa comunicación. Bueno, es cierto que hace tiempo pues sentarse a hablar con el contratista en una obra era casi como sentarse a sentar en una mesa, hablar con el contratista, si ese es el contrario, es el que te va a intentar engañar. Y sin embargo, es cierto que el FIDIC promueve precisamente eso, el sentarse a hablar y el sentarse a intentar que las cosas funcionen. Entonces, bueno, en ese sentido, en las diferencias que puede tener a lo mejor un contrato convencional con un contrato FIDIC, sí que me gustaría contaros un poco lo que a mí más me llamó la atención la primera vez que me leí un contrato FIDIC, todo el clausulado, pues es verdad que vas viendo cosas, pero a mí lo que más me llamó la atención fue una cosa, que bueno, os quería mostrar aquí, no sé si sabéis cuál es la última cláusula que aparece en un contrato habitualmente. En un contrato está el acogido de un contrato de construcción normal y corriente, de una obra, y normalmente el contrato, la última cláusula de todas es esta, que os voy a mostrar, la de jurisdicción y competencia. Lo que quiere, este es el texto, normalmente suele cambiar, en vez de Juegos y Tribunales de Madrid Capital, Madrid es la única palabra que cambia de unos sitios a otros, pero la realidad de esto es, si tenemos un problema, pues nos vemos en los tribunales, si tenemos un problema, pues ya veremos qué pasa. Y esto es como resuelve un contrato convencional las posibles controversias que puede haber. Aquí yo veo dos riesgos, qué pasa cuando, uno de los riesgos habituales, qué pasa es que las cosas se van acumulando, como no te sientas a hablar y las cosas van surgiendo, pues es verdad que puede llegarte la típica liquidación, que son 18 tomos enciclopédicos de reclamaciones económicas y cuando empiezas a leerlo, la primera se retrotrae a la excavación y al movimiento de tierras, que ahí resulta que reclamaban un dinero. Entonces puede ser eso, con lo cual se convierte aquello en una liquidación absolutamente horrible o puede llegar a ser, pues que la obra se pare, que al final es, bueno, es que pues ha habido un problema y yo no sigo, y yo no sigo hasta que esto se resuelva. ¿Y cómo se resuelve? Con la cláusula de Cipo Quinta, que nos vamos a los tribunales a ver qué pasa. Entonces, este es uno de los riesgos de esta cláusula, de cómo se resuelven los problemas, pues de esta manera. Entonces puede llegar a ser un problema, ¿qué pasa aquí? ¿Cuál es el segundo riesgo que tienes? Pues tú volverías a firmar un contrato o a establecer una relación profesional con alguien que te ha demandado o que te ha hecho perder millones. Pues probablemente no. Y probablemente, porque no lo haríamos. Pues quizás en el mundo, es verdad que nosotros, en el sector en el que nos movemos, en CUAD, las relaciones de partners y las relaciones entre las partes son muy importantes. O sea, esto puede sonar a lo mejor ñoño, pero es verdad que hay que cuidarse porque al final todo el mundo se necesita. Entonces, bueno, pues esto no parece la mejor manera, ¿no? de terminar el juicio y a ver luego, porque ya no te fías, no pierdes la confianza. Y lo más seguro es que al final, pues no se acabe la obra, haya pérdidas millonarias, etcétera. ¿Qué, ante esto, qué hace? Porque claro, si la obra no tiene esto, ¿cuándo funciona? Cuando en la obra no hay ningún problema. Si alguien conoce alguna obra en la que no había habido nunca ninguna diferencia o ninguna disputa, pues es a lo mejor un mundo ideal, pero normalmente hay problemas, más grandes y más pequeños, pero normalmente hay diferencias. ¿Qué hace, que hace el FIDIC? Pues el FIDIC establece dentro de su clausulado, desde el minuto cero, que ante cualquier controversia que pueda haber o ante cualquier disputa, las partes se sienten a dialogar. Y lo dice así, tal cual, en una cláusula, que se sienten a dialogar y crean que pasa así, desde el minuto cero. Y de hecho establece los tiempos en los que te tienes que sentar o los tiempos que te da para resolverlo. No puede ser que tengas un problema y lo resuelvas 18 meses después. Tienes que ir resolviendo en el momento. Pero, ¿qué pasa? Que puede ser que no tengas un acuerdo. Pues lo hemos intentado, nos hemos sentado en la mesa con lo que decía antes Sirvin. Yo sigo pensando que esto no tiene coste, pues yo sigo pensando que sí. ¿Qué hacemos? Pues entonces subimos el siguiente escalón. Y entonces aparece el ingeniero que determina. Es verdad que, pues decía también antes Sirvin, que se establece con una figura equitativa, justa. A mí personalmente me cuesta, o sea, es verdad que es muy difícil porque una de las partes te ha contratado. Al final tú puedes intentar ser justo, ser equitativo, pero imparcial, 100%, no. Lo que sí que es verdad es que hay métodos para hacer las cosas de una forma justa y equitativa. Y es cierto que el carácter que le puedes dar a tu trabajo, pues es verdad que tiene que ir enfocado en esa línea. Nosotros cuando hemos actuado con el rol de ingeniero en obras y para mí uno de los termómetros que manejas es que a veces las determinaciones que tomas como ingeniero enfadan a la propiedad y otras veces enfadan al contratista. Entonces, bueno, si siempre enfadan al mismo, igual si te puedes... Pero cuando es verdad... Y otras veces al equipo de diseño. Bueno, sí. Aquí fue de diseño. Hay muchos intervinientes, pero es verdad que normalmente es cierto que esa figura sí tiende a poder hacerlo. Esto que os pongo al lado es un diagrama que sí que está en LinkedIn, etcétera, que es un poco estas cláusulas cómo funcionan. O sea, no es una cláusula como la otra, la que os he puesto antes, es una sentencia. Esto es así. Pues aquí hay un procedimiento, hay un consenso, hay un proceso de ida y vuelta que incluso tiene varios temas. Aún así puede ser que el ingeniero pues determine, lo justifique, diga que esto es así, pero... Y aún así las partes dicen, pues mira, no, es que todavía no creo que esto se pueda resolver así. Pues tienes una cláusula de reclamación en el contrato y una cláusula de reclamación, que es este otro esquema de arriba, en el cual tú puedes ir, pues mira, ya voy a reclamar. ¿Pero vas a juicio? No, todavía no vamos a juicio. El FIDIC apuesta por los métodos no adversativos de disputa, de resolución de conflictos y apuesta por la mediación, por ejemplo. Apuesta por métodos en los que no hay un desgaste, no hay un juicio de tres años con un desgaste económico, moral, que ya no sabes ni lo que estabas reclamando cuando sale la sentencia. El sistema que utiliza habitualmente, pues ya os digo, es la mediación o es las mesas de resolución de conflictos. Las DAB o las DBR, creo que se me van a las siglas, que son, bueno, las Dispute Awakens and Utilization Board. ¿Esto qué es? Esto es una mesa donde se sientan expertos en la materia, ya si son ajenos a la obra, ya si son totalmente, no tienen ese vínculo del ingeniero, que a lo mejor es verdad que está más metido en el contrato, pues son profesionales, expertos en el ámbito en el que se desarrolla el contrato, pues que se sientan en una mesa y escuchan a las partes y se vuelve a establecer un diálogo y es una manera de resolver el conflicto sentados en una mesa a todos alrededor y resolviendo el problema. Y lo que hace esa mesa de disputas es, de resolución de disputas, en realidad, es dar una recomendación, dar una recomendación basada en lo que cada una de las partes se ha defendido y dan esa recomendación. Otra vez llegamos al punto en el que puede ser que no estén de acuerdo las partes y entonces, bueno, pues ahí es verdad que tras haber agotado todos estos escalones de resolución del conflicto, la última es el arbitraje. Seguimos sin llegar, el FIDIC no llega nunca a un juicio ni llega a una asistencia judicial, llega a un arbitraje. Es verdad que las partes arbitrales al final también se componen de gente que entiende de lo que está hablando, no es un juez con una ley en la mano que a lo mejor no es especialista en el problema que está pasando. El arbitraje también lo establece claramente dentro del consulado y bueno, pues finalmente es cierto que se emite un laudo, una decisión final, que sí que es cierto que tendrá que ser asumida y pone el final conflicto. Pero es verdad que cuando tú tienes todos estos escalones para conseguir llegar a un acuerdo, es más fácil que encuentres el acuerdo en el primer escalón, si no en el segundo, si no en el tercero, pero es verdad que establece, es en sí mismo también, el FIDIC es una herramienta de gestión del proyecto y además es una herramienta de gestión de conflictos. Entonces creo que estas dos cosas son las que más diferencian a lo mejor el FIDIC con el manejo del FIDIC versus un contrato convencional. Entonces bueno, es verdad que las cosas se pueden hacer como siempre o se puede apostar por hacerlas de otra manera. Entonces bueno, intentamos apostar por hacerlas de otra manera que creemos que es mejor y bueno, yo no sé si, no sé qué hora es, no sé cómo vamos de tiempo, pero bueno, yo ya, es verdad que, bueno, esta es la presentación que había preparado un poco para entender un poco, ubicar en el tiempo, en el mundo y dentro de la gestión este tipo de contratos. No sé si tienes alguna pregunta, Irving, si tienes... Está silenciado. A ver, quedaros con que el FIDIC es un marco legal de contratos en el que la filosofía es que sea justo para todas las partes de que hay una figura de un ingeniero que tiene que ser reconocida, como insisto otra vez, equidistante, recordaros que está todo escrito ahí, están hasta los periodos de aprobación de los planos por parte de la DF, es decir, ahí están los periodos también de reclamación escritos, cuándo se presentan los precios contradictorios, si no se llega a un acuerdo, como bien dice María Ángeles, los siguientes pasos que hay. Digamos que ya no hay contratos diferentes según promotor, sino hay un contrato más o menos claro y que todas las partes lo reconocen como justo y se reconoce internacionalmente, como bien ha dicho María Ángeles, que eso es importantísimo, se reconoce internacional y bueno, pone un marco de juego, es un marco de juego en las obras para ambas partes y bueno, ya os digo que en España está llegando, nosotros, pues yo te diría que casi todos son FIDIC, porque nos llegan muchos clientes a prosajón, todavía tenemos contratos convencionales y tenemos líos, y tenemos líos, también tenemos líos con los FIDIC, también, también, pero digamos que el FIDIC está todo escrito, entonces, hay los plazos, insisto, esto es importante también y vuelvo a decirlo, la DF tiene sus plazos, de aprobar los planos, el FIDIC ingeniero tiene sus plazos de dar respuesta a las cosas, a las disputas, es decir, marca, como oye, mira chicos, tenéis que hacer cada uno esto, ¿vale? Igual no hemos hablado mucho aquí, pero igual con las certificaciones, hay un plazo de presentar las certificaciones, un plazo para debatirlas, un plazo para aprobarlas, entonces, bueno, marca reglas de juego a cada parte, intentando que, bueno, que todos lo cumplan y que sea por el bien del proyecto, siempre por el bien del proyecto. Y poco más. Para más preguntas, ¿el máster o lo que respondamos aquí? Buenas tardes, ¿se puede hacer alguna pregunta? Sí, si es fácil, sí, dime. Mira, yo tengo, con este tipo de contrato, FIDIC, ¿hay cabida para los presupuestos cerrados? Es que yo tengo uno en mi obra y estoy teniendo muchos problemas con la constructora, porque la constructora lo ha firmado, pero me está planteando un montón de propuestas de cambio porque en realidad no acepta que hay un presupuesto cerrado. Pues estamos de San María Ángeles. Sí, o sea, a ver, es verdad que, bueno, a lo mejor ha sido todo un poco así rápido, o sea, el cómo se establece, a ver, como te explico, el FIDIC, te marca el marco legal, pero luego tú estableces cómo vas a establecer ese tipo de cosas. Un precio cerrado es un precio cerrado y también tiene cabida dentro del FIDIC. Es verdad que, en este caso es cierto que hay cláusulas dentro del FIDIC que son las variaciones que están también muy especificadas de qué puede suponer una variación es una orden de cambio. Para un segundo, para un segundo, para un segundo. Ezequiel, ¿qué FIDIC es? ¿Qué color es? Porque si es un rojo, te digo que estás jodido. No, yo no tengo un FIDIC, yo tengo aquí un contrato normal, tradicional. Ah, te entendía que estás bajo un... No, no, yo aquí no tengo un FIDIC. Hubiera querido estar en un FIDIC para ver si era mejor el tema. ¿Te hubiera gustado estar en un FIDIC Yellow Book? Me gustaría, no, mi pregunta era que si dentro de este tipo de contratos hay digamos de precios cerrados. Sí, la respuesta es sí, o sea, lo que es un Lansham en el mundo anglo-chajón que sí que es un precio cerrado en el cual es verdad que es exactamente igual que se usa un precio cerrado en un contrato convencional y por eso digo que las órdenes de cambio sí que están sujetas al FIDIC establece lo que es un cambio o lo que no es un cambio. Si el cambio procede o no procede, ¿en qué plazo tienes que decir que un cambio conlleva costes para que se reconozca? Por eso es verdad que bueno, que hay derecho a pataleo, es que te has pasado, tenías que haberlo dicho en los 28 días siguientes a cuando te he dicho que hagas ese cambio y no lo has dicho. Pues es verdad que eso en España también es verdad que cuesta un poco, pero sí cabe un precio cerrado, nosotros estamos gestionando FIDIC con precio cerrado y es verdad que con las órdenes de cambio y con todas las variaciones es bastante complejo. Pero bueno, es donde más determina el arquitecto, es donde más se pasa de ese primer escalón de acuerdo al siguiente que es que bueno, nos sentamos y lo vemos. Pero es verdad que se rechazan muchos cambios porque no encajan dentro de ese contrato. También, Ezequiel, el espíritu del Yellow Book es intentar evitar que al final de la obra vengan reclamaciones porque te marca un plazo para decir las reclamaciones. Es decir, la típica obra donde luego te llegan, por cierto, me debes este dinero, ¿no? que traen aquí tres tomos ahí de reclamaciones, eso el CIDIC no daría lugar. Te digo no daría, te digo no daría porque esto no es perfecto tampoco. El CIDIC tiene una cláusula que sobre todo en el Red Book y en el Yellow Book tiene una cláusula que se llama alerta temprana que es que en cuanto detecta una de las partes, no el contratista solo, cualquier interviniente dentro del contrato que tenga relación con esa obra, en cualquier momento que detecte algo que puede conllevar un coste, que puede conllevar un plazo, tiene que decirlo, tiene que notificarlo y tiene que ser comunicado a todas las partes. Vamos a tener un problema aquí porque, yo que sé, porque hay un problema de suministro de un material y esto, pues vamos a tener un problema y se pone encima de la mesa. Entonces, eso hace que también, pues mira, dentro del CIDIC articula la anticipación ante los problemas, que antes estabas un poco más en mano, pues articula también esa anticipación. Pero es verdad que sí que se puede llevar un contrato cerrado, un precio cerrado con el contrato CIDIC. ¿Y en vuestro caso con el CIDIC quién sería el árbitro? ¿El ingeniero? Sí. En ese primer escalón que sin llegar a reclamar, a usar la cláusula de reclamaciones, es el ingeniero. Bueno, yo aquí estoy como, a ver, estoy como project manager pero el contrato dice que soy el coordinador. Entonces, el coordinador digamos que sería como el ingeniero, ¿no? El coordinador de obra. ¿Qué? ¿Estás en un entorno de CIDIC? No. Pues entonces eres coordinador de obra. A ver, Ezequiel, en tu caso ahora, concreto, tienes las reglas de juego que tienes. O sea, tienes que lidiar con las que tienes. Tienes que mirar, mira bien el clausulado, intenta... Te digo una cosa, Ezequiel, al final todo acaba en una negociación, todo acaba en una mesa y negociar. El problema es lo que hace el CIDIC ingenier, ¿vale? Pero negociando siempre con la verdad y de una manera siempre objetiva, ¿no? Y para cada uno lo que corresponde. Eso es el mejor y consojo que te puedo dar. Ezequiel, siéntate con ellos, analiza qué reclamaciones tienen cabida según contrato, ¿cuáles? Pues bueno, tienes una postura un poco de dialogante y empezar a negociar. Recuerda que más vale un mal acuerdo que un buen juicio. El contrato es leonino, el contrato es brutal, es para leérselo. Entonces, la constructora no tiene, en ningún caso tiene, digamos, en un contrato tiene derecho, pero claro, nos da esta pena. Entonces, yo ya no sé qué hacer, si yo estoy un poco ahí con... Pero yo tengo que ser justo, yo tengo que... Yo hago lo que dice el contrato, entonces... Pero claro, ya pues me miran mal, yo no sé cómo arbitrar, no lo sé. Pero claro... Habéis comentado, Irving, que el ingeniero, el civil ingeniero es un árbitro y es un agente dentro del contrato fíjico, entiendo, y no es imparcial. Pero sí cabe la mediación, ir a una mediación y que se pueda contratar a un mediador para que intente resolver el conflicto, ¿no? Y el mediador sí, sí, es absolutamente ajeno y es imparcial. Entonces, ayuda a las partes a resolver el conflicto sin apostar por ninguna de las dos. Eso sería una opción también. A lo mejor te podría servir, ¿dece quién? Sí, pero el mediador... Lo que pasa, ahí el problema... Es un win-to-win, el mediador es un... Sí, bueno, que yo decía al principio, yo soy mediadora y el problema de eso es que una de las cosas que tiene la mediación es que es voluntaria. Las partes tienen que querer hacerlo, es uno de los principios de la mediación. Es verdad que es un proceso, yo pues creo en él porque creo que es la manera, de hecho hay leyes ya en España regulándolo, pero es verdad que es voluntario y es cierto que cuando tú tienes un contrato así, una de las partes tiene más poder que la otra, está en una posición de poder y es muy difícil que esa... Ahí está lo complicado, ¿no? Que lo bajes a que las posiciones sí que se acerquen y que se haga, pero efectivamente la mediación es una solución en este caso. el poder eso, recurrir a una persona que realmente es imparcial porque está fuera del conflicto y sí que ayuda a las partes a vehicular ese diálogo que efectivamente hace falta, aunque no llegues a un consenso, pero sí que ayuda a resolverlo. Es cierto que son... y se van avanzando con acuerdos, aunque sean acuerdos parciales, pero son pasos que se van dando. Entonces, eso puede ayudar y de alguna manera este mediador es imparcial y simplemente las decisiones de acuerdos las toman las partes y siempre tienen que perder algo y ganar algo, ambas partes. No puede ser que yo lo gane todo y el otro no. Yo es que todavía no he encontrado, no he encontrado la herramienta para que yo pueda cumplir el contrato y la constructora esté satisfecha. No he encontrado todavía ese recurso y no sé cómo hacerlo. Pues me parece un gran consejo el de Ignacio. ¿Te animaría a acudir a alguna institución de mediación? Pero eso no van a querer. Que te puedan aconsejar. De hecho, en el Colegio de Arquitectos hay una institución de mediación, bueno, hay muchas. Lo digo porque está relacionada con el mundo de la construcción, no tiene por qué, pero es verdad que es un consejo y bueno, puede que salga, puede que no, pero es cierto que si funciona es verdad que es un win-to-win, como dice Ignacio. Poco son grandes cantidades. Si fueran grandes cantidades pues se podría plantear, pero son decenas de miles de euros nada más. ¿Negocio? Bueno. Sí. Sí, sí. ¿Negocio? Hay una mano levantada. Michelle, sí. Michelle, adelante, abre tu micro. Sí, y no sé si se activa el vídeo. Buenos días. Sí, sí, te vemos. Buenas tardes a todos. Una pregunta, la más por Irving. Irving, perdóname. Y hemos dicho que el rol del Fidic Engineer es un rol central porque él como es un árbitro, pero al mismo tiempo él es el que tiene el timón del barco de la obra. Pero, por ejemplo, nosotros tenemos una obra de Data Center y en el mundo de Data Center el Fidic Engineer es un rol muy importante, pero igual en el mundo de los Data Centers tenemos muchos profesionales que están involucrados y normalmente tenemos una consultora de Project Management otra consultora de Cost Management y he sentido que mucha gente, muchos consultores que le dan vuelta por la obra, ¿no? Por mi lado alimentando mucha entropia, pero igual. y después tenemos el Fidic Engineer pero el Fidic Engineer va a ser el, no sé cómo se dice, el cuello de botella o el bottleneck. O sea, todas las informaciones tienen que pasar por él porque él es la parte que dialoga, que habla con los contratistas oficialmente, que todavía tiene que pasar por él. Él administra el contrato. Él administra el contrato, entonces cualquier decisión de costos, de variaciones, cualquier tipo de variación, tiene que pasar por él de la forma que prevé el Fidic Contract. Entonces, ¿cómo la ves? Que en lugar de armar un equipo de consultores independiente y después el Fidic Engineer empezar por el Fidic Engineer y que todo lo demás sea como si fuesen sus consultores? Porque si no, estamos haciendo el doble del trabajo. A pesar que estamos gastando en general, bueno, estamos pagando dos veces el mismo trabajo. Correcto, correcto. Te cuento. El Fidic Engineer contempla un causulado que tú puedes delegar parte del alcance del Fidic Engineer. Es decir, si por ejemplo en el tema de costes, por ejemplo, seguridad y salud, también te digo lo que ha dicho María Ángeles, el Fidic hay que adaptarlo a cada país. O sea, nosotros aquí cumplimos la LOE, la LOE está por encima del Fidic Engineer en España. La dirección fundativa es la normativa española, es la LOE. Entonces, el Fidic Engineer contempla que tú parte de la función del Fidic Engineer que es transversal, parte, tú puedas delegar. Entonces, en el caso de España, en la LOE, tú delegas la responsabilidad que le corresponde al Fidic en cuanto a aprobación de certificaciones, aprobación de técnicas submittals, todo eso tú lo delegas en la dirección fundativa porque es su rol según la LOE. Coordinador de Seguridad y Salud, el Fidic también habla de Seguridad y Salud. Entonces, en España lo que se hace es delegar y hay un clausulado que te habilita el decir oye, la Seguridad y Salud se ha llevado a cabo por tal coordinador de Seguridad y Salud, por número tal, tal, tal. Entonces, el Fidic sí permite trocear, trocear su alcance. ¿Vale? En tu caso concreto tú tendrás un consultor de costes que también es muy habitual tener un consultor de costes que no es incompatible con un Fidic pues si tú de costes bueno, aconseja a la propiedad a lo largo de todos sus proyectos y tú como Fidic bueno, tratas de negociar con ellos ojo, también hay proyectos donde no hay consultor de costes. Correcto, aconseja. Sí. Pero yo, el consultor de costes lo estoy contratando para tomar decisiones. ¿Para no tomar para tomar decisiones sí o no? Sí, claro. Ah, bueno, pero al final pasan por el filtro de lo que digas. Por este te digo, por este te digo, estamos sobrevaluando los roles clásicos de project management en este caso. Te lo compro, te lo compro, pero te hay una cosa, si la propiedad dure más a gusto. Ah, bueno, claro. No, eso te iba a decir yo que depende, claro, depende si todos estos consultores en ese primer espacio de diálogo es el que representa la propiedad, pues encaja todo, porque al final es que la propiedad delega en todo ese equipo todo esto. Otra cosa es que para mí el ideal, que yo entiendo lo que dices, de que al final hay un montón de satélites y es muy complicado también para el ingenier tener un tanto consultor y tener que estar, porque al final es cierto que además el ingeniero propio está hacia un lado, porque tú estás gestionando un contrato y además tienes que estar rindiendo cuentas para el otro lado que son los jueces de los estudios. Exactamente, exactamente. Para mí el ideal sería que todo eso formara parte de ese mismo, llámalo espíritu, esencia del FIDIC, que es que todo el mundo reme para el mismo sitio, que aporte y sume, no multiplique, porque al final es verdad que se están multiplicando cosas y tienes toda la razón, se multiplican costes, se multiplican, es más, se multiplican los problemas y las disputas, cuando a lo mejor podrían ser todo más fácil, porque es cierto que el ingeniero determina cuando hay una disputa, pero si en ese primer paso acuerdan y el contratista es feliz y la propiedad es feliz, el ingeniero ¿qué va a ir a decir? Entonces, creo que es un tema que a lo mejor todavía falta mucho más desarrollo para que todo eso encaje, es cierto que en muchos casos todos esos consultores nacen de una desconfianza o de protocolos, de procedimientos de grandes empresas que necesitan tener una justificación porque son auditadas y porque al final hay que necesitar cosas. Los consultores suelen actuar según sus protocolos, sus instrucciones y esto no suma con lo que se multiplican. Entonces, si el FIDIC, el FIDIC engineer actúa de una forma muy precisa, tiene que estar alimentado de una forma muy detallada y precisa como ellos requieren. Correcto. Por eso se multiplican las informaciones y al final se clavan todo frente al FIDIC engineer que tiene su tiempo y su procedimiento. Eso, un FIDIC engineer muy experto a lo mejor en la gestión que consigue aglutinar todo eso para que sea una fuerza que empuje a hacer el mismo lado y no se convierta en... Eso es muy complicado. Pero bueno... De todos modos, Michelle, hay propiedades que te piden doble check en el tema económico. No pasa nada. Bueno, si es un pedido, el FIDIC. Pero lo que vi en un par de situaciones y que se gastaba muchísimo tiempo para ordenar las cosas que habían salido de forma diferente y no de forma propia. Este es el problema. Correcto. Y después el contratista no sabía. Bueno, yo he sido instruido de una forma y ellos se han equivocado porque he sido instruido malamente. Ese es el problema. Entonces, toda la gente, los consultores, tienen que actuar bajo los FIDIC no sé cómo se dice en castellano, rules. Sí, sí. Sí, Correcto, Michelle, tienes la razón. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más? Muchas gracias a todos. Lo dejamos aquí. Muchísimas gracias, María Ángeles, Irvin, gracias a todos. Muchas gracias. Esperamos que os haya sido útil. Os mandaremos la sesión a todos. No, pero a Jorge, Jorge ha puesto un like. No, es un like. José Manuel tiene una pregunta, creo. Ah, no, un like. Vale. Gracias. Muy bien. Muchas gracias a todos. Para poder utilizar, Irvin, dime. Para poder utilizar vuestros contratos y eso, eso, ¿cómo sería? Por ejemplo, para otra obra, ¿qué tendríamos que hacer? Primero tiene que ser de CPDs. Eso. Nosotros nos dedicamos a CPDs. No, pero hay gente, hay profesionales, me imagino que habrá profesionales y CPDs, ingenier, no sé, María Ángeles. Vamos, los contratos de CPDs, tú puedes, o sea, lo que tienes que conseguir es que quieran firmar un contrato CPDs, las partes que están, que quieren tener esa relación. Eso me imagino, desde aquí lo imagino que sería hablar, primero, como bien dice María Ángeles, que todas las partes quieran firmar un FIDIC de ingeniería. Y luego, si quieres a alguien que te supervise, pues no sé, una empresa de proyect pura, a lo mejor lo hace, no lo sé, no lo sé. Lo hablaremos, lo veremos, Ezequiel, en el master, en la parte de contratación. Voy a animar un poco a que investiguen un poquito en ese tema, ¿vale? Para que lo desgranen un poco más, a ver qué manera se puede incorporar en este tipo de contratos de CPDs y en cualquier tipo de obra. Muy bien, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos, lo he dicho. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias!